Hola, te voy a enseñar cómo hacer esta cajita para tus Kleenex, para que se vea bien bonita y elegante. Entonces, para esto, esta ya la hice yo hace tiempo, para esto vamos a necesitar cuatro pedacitos de cartón que corté, cuatro pedacitos de estos de cartón que corté a la medida de la cajita de los Kleenex, a la medida de la cajita y después para la parte de arriba le quitamos a los Kleenex esta ruedita que tiene aquí donde se abre y la ponemos encima de este cartoncito y la dibujamos, luego la cortamos para hacerle el agujerito aquí arriba y después, ya que están cortados los cuatro pedacitos, vamos a necesitar cuatro espejitos de estos y de los cuatro espejitos ya los ponemos sobre el cartón, así va a quedar un espacio arriba y un espacio abajo. pegamos los cuatro espejitos en cada cartoncito y ya después los pegamos con la pistola de silicón los pegamos sobre el otro cartoncito, ahí así, así se va a hacer la cajita, los cuatro cartoncitos todo alrededor y luego en la parte de arriba la vamos a poner aquí arriba ya tiene el agujerito para entonces ya le recortamos el agujerito y aquí arriba en la parte de arriba yo le puse papel plateado o del papel que ustedes quieran poner, por ejemplo yo le puse, yo corté el agujerito primero después le puse el papelito, le corté en medio y ya nomás lo metí por dentro, lo pegué así por dentro y luego ya lo pegué encima y para hacerle la decoración de aquí de los lados yo usé esto, estos brillantitos que tengo entonces aquí a los lados pues corté dos líneas y ya nomás lo doblé así para que quedara, por ejemplo, para que quedara así nada más en la esquinita, así para el espacio que quedó el puro cartoncito sin espejo lo pegué así y arriba nomás una línea así y aquí arriba lo decoré con los mismos brillantitos es bien facilito de hacer entonces y bien bonita que queda entonces ya después para tu caja de tus clines ya nomás la pones aquí así y ya después los pones en tu baño, en tu sala, en tu oficina y es bien bonita la cajita espero que te haya gustado y lo hagas tú también gracias